Hoy, buenas a todos, soy Jorge y continuamos en este siguiente episodio de Pokémon Plata, Soul Silver, Aventuras Encanto. Y bueno, en el episodio anterior, este, tuvimos una cacería de bichos, y bueno, si estuve en lo cierto, consiste en capturar el Pokémon de mayor nivel, ¿ok? Y ahí yo obtuve el mayor nivel, que es 35, es lo máximo que puedes encontrar ahí. Y pues gané en primer lugar y obtuve una bonita piedra solar, para evolucionar a un Zunker, o algunos otros Pokés que salen por ahí. Y bueno, en el episodio de hoy, vamos a la carpa del Pokéatlón, muy bonita, muy buenas instalaciones, me gustan. Para tener un día en el Pokéatlón, así que, pues, directo al grano, porque si no, no voy a acabar hoy. Sí, sí, sí quiero participar. Ok, yo voy a participar en el primero, el de velocidad, ¿ok? Ah, ya me puse mi traje de Pokéatlónero. Así le digo. Ok, y ahora escoger Pokémon. Pues a ver, es el de velocidad, así que voy a buscar a los más rápidos. Mi Pokémon más rápido es Pikachu, así que ese definitivamente entra. También pueden agarrar Pokémon de las otras cajas con las flechitas que están aquí, a ver. Con estas flechitas podemos agarrar otros Pokés, a ver. ¿Cuál agarro yo? No, eso no. No. Oh, Togepi, wow, eres rápido. Bueno, tú, tú entras. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro Pikachu. Otro, otro, otro. Ah, sí, es que está buscando un buen Pikachu y pues agarra ese. A ese pájaro no está mal, ¿eh? Bien, ya con ese equipo. Sí. Sí, un montón de Pokés ahí. Brincote, chua. Brincón, no, no, no. Ok. En este hay que saltar. Ok. Corran, corran. Ah. Ah, ya se los, ya los distraí ahí. Los minijueguillos están chafas, ¿eh? Oh, milagro. Ah, pita, se salta. Estoy malo para eso. Ya valió, ya valió, ya perdí. Ah, supone que Pikachu es mi más rápido y va a quedar insecto, ¿ya? Oh, tengo uno en segundo lugar, eso no estuvo mal. No estuvo mal. A ver. Oh, gané. Oh, ¿quién lo diría? Gané en primer lugar, ¿eh? Oh, yeah. Ok. No sé de qué es este, a ver. Ok. En este hay que agarrar las banderitas, a ver. Corre, Pikachu, agarra las banderas. Corre, corre, corre. Ah, Pikachu. Allá hay otra, agárrala, agárrala. 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 Corre, Togepi. Ah, que no te las quiten. Y todo es contratiempo, ¿eh? Así que... Que rápido. Corre, pollito. Corre, corre, corre. Y pollo. Pollo feliz. Vas, Pikachu, córrele. Ah, te escucho la bandera, Pikachu, eso no se vale. Esos feos. Cajarre, Togepi. ¿Por qué? Segundo lugar. Ok, no está mal. ¿Cuántas quedan? Creo que quedan dos. Creo que quedan dos pruebas. Ay. Ay, esta es la peor de todas. Esta no me gusta nada. Corre, 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 Pikachu. Corre, 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 corre. Estoy pésimo en eso. A ver. No, pues no doy mal, ¿eh? Corre, corre. Ay, ya se cansó. Ya se cansó. Cambia, cambia. Corre, Togepi. Corre. Tú, paquitas. Muévelas, muévelas. Ah, corre, corre. Ah, no. Las piedras no. Corre, pollito. Corre, corre, corre. Corre, porque te aturas. Tú vuelas. Eso no tiene sentido. Corre, 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 corre. ¿Ya te cansaste? No tienes resistencia. Corre, Pikachu, otra vez. Ay, mamá. Casi se pega ahí. Ay, corre, corre, Pikachu. Corre, corre. Ya se cansó. Corre, Togepi. Ay, no te pegues. Ay, no te pegues ahí. Corre, corre. Ah, no te estoy expliquiendo mucho. Ok, cambia, cambia. Corre, corre. Pollito, corre. Corre, pica flu. ¿Cuántas llevo? 11 vueltas, ok. Ay, rayos, 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 rayos. 11 y cuarta. Ah, 12.2 vueltas. Ok. Oh, gané. Oh, yeah. Primer lugar. Oh, sí. Ya gané dos. Ah, no, son tres pruebas, ok. A ver, ¿y ahora qué pasa? Vamos a ver las puntuaciones. Gané dos pruebas en primer lugar, eso ya me garantizó que voy a ganar. Bien, Pikachu me dio punto. Sí, ¿quién dice que no? Yo he ganado, chequen ahí, mi medalla y mis pokés ahí. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo la piden, eh? ¡Oh! Yeah. Pues yo voy a decir que estuve practicando, eh. No quería perder en el único video que voy a hacer aquí. Dije, si voy a hacer el único video que voy a hacer, pues voy a ganar, ¿no? Y lo hice. Y ya me dieron puntos. Ahora una llamadita, rápido la atendemos. Tutututú, no fue nada. Y bueno, ya con estos puntillos podemos obtener, podemos comprar cosas. Por ejemplo, a ver qué venden hoy. Hoy venden bonguris de diferentes colores. Venden dulces raros. Venden piedras evolutivas, fleches mumu. También venden más piedras evolutivas. Objetos para intercambiar Pokémon y que evolucionen. Y más cosas para curar. La piedra Alba me interesa, eh. A ver. Sí, ya. Nomás eso podemos hacer. Así que... Pues sí, y... Las cosas que puedes comprar varían según el día, eh. Por ejemplo, hoy es sábado hubo esto. Mañana va a haber otras cosas. Y pasado mañana van a haber otras cosas. Ayer hubieron otras cosas. Así que, según el día en el que vengas, te venden diferentes cosas. A ver, aquí abajo. Está aquí la sala de trofeos. En donde guardas tus trofeos, ¿no? Por ejemplo, aquí... Puedes ver los Pokémon que han participado. Y que han ganado. Medallitas. Estas son las veces que yo he participado ahí en mis tiempos libres. Me doy una vuelta para conseguir dulces raros. Ahí están los que han ganado. Eh, campeones. Ya. Ya. Eh. Y después acá hay más alas. Esta sala ya está desbloqueada. Porque yo ya la desbloqué. Pero... Es la primera vez que vienen aquí. Va a estar... Esta señorita va a estar ahí atravesada. Y para poder pasar, tienen que haber ganado... Todas las categorías. Tienen que haber ganado fuerza, velocidad, resistencia, salto. Y todas esas. Y una vez que hayan ganado esas, pueden pasar acá. Aquí la verdad no sé que haya que hacer. Ya aquí me quedé y pues hasta ahí llegué. Voy a ver qué. Y ya. Creo que aquí tienes que lograr que todos sus Pokémon ganen en todas las categorías. Todos los Pokémon que han participado tienen que ganar en todas. Sí. Un mundo Sogepi ya ganó en velocidad. Ahora tiene que ganar en fuerza, en velocidad, en salto y en resistencia. Igual con todos. Tienen que ganar todas las que le faltan. Sí, creo que es eso. Y ya habiendo hecho eso, ya puedes pasar aquí para no sé qué cosa. Creo que para ver el máximo campeón del Pokéatlón. Más o menos. Y acá hay otra escalerilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que eso te lleva para arriba. Donde están todos los fans ahí viendo todas las competencias. Corre, corre, gana. Aquí está este menso que nos dice en qué consiste cada prueba y esas cosas. Y ahí está todo yendo bien chido. Nos vieron ganar. Están felices. Sí, bien hecho. La cochinada. Y acá, ese tipo que está ahí asomado con su bola azuleza. Ese viejillo que está ahí al otro lado. Es el más campeón, el mero mero de aquí. Así que cuando desbloqueemos la otra sala me imagino que nos van a dejar pasar con él. Algo así. Más o menos. Ay, ya, ya me voy a salir de aquí ya. Fue suficiente. Ya me desesperó esta canción. Ah, ya no, ya no estoy andando. Ah, allá. Bien, yo ya aquí me quedo. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado, les haya servido. Like, comentarios, suscripciones. Y hasta la próxima. Adiós.